Vamos, vamos A ver si se la saben, ahí está Los quiero todos cantando, che Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte Voy más que nunca y seguiré hacia adelante Por lo que hiciste no voy a juzgarte Pero te aseguro que tengo otro amante Yo seguiré siendo romántico artista El segundo día por cuando fue masoquista Y el segundo día yo te veo en la pista Pero te ascolta que no estás en mi vista Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Voy, 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 voy Vamos con el capito propio, papá Y el mío de ti te pone ese tema Que reviente el party Que hace que todo baile y la mami muevan así El bailoteo Empieza el bailoteo por ti Esto es un juego Esto ya se descontroló Ya a buscar mi morena Ponte la de alcohol Pa' quitarte las penas Bailando un reggaeton Está toda la nena Escuchando mi canción Pa' que mueva la cadera Estoy a hacer el control Y a buscar mi morena Botena de alcohol Y táctiles de Bailando un reggaeton Está toda la nena Escuchando mi canción Pa' que mueva la cadera ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres mover? Eh, eh Dale a ti que lo vas a romper Como en ese cuero y va Eh, eh A todos los plazuelos Este es el bailoteo Dale baby, no te hagas Que no conocemos Quiero verte bailando así Mujer Como lo hiciste que naves Sabes que yo enloquecé Y, eh El DJ pone este tema Que revienta el party Que hace que todo baile Dile a mi amor Que va a nacer El bailoteo El que se lo bailoteo Por ti Esto es un juego El que voy a hacer es otro loco Ya busé mi morena Como te hagas la nena Bailando un reggaeton Está toda la nena Escuchando mi canción Pa' que muevan las caderas Esto ya se lo controlo Ya busé mi morena Como te hagas la nena de alcohol Pa' quitarte las penas El bebé El DJ pone este tema Que revienta el party Que hace que todo baile Dile a mi amor Y vuelvan así El bailoteo El bailoteo por ti Esto es un juego Esto ya se descontrolo Ya busé mi morena Como te hagas la nena de alcohol Como te hagas la nena de alcohol Pa' que muevan las caderas